Bienvenidos al Corazón de las Palabras. Conduce Pablo Silva Olasábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia, Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo lo están pasando? Nosotros bien aquí en La Máquina de Pensar. Está fresquito, por suerte, en Radio Uruguay. Afuera hace bastante calor, pero bueno, no nos quejemos. Así es el verano, el último día en La Máquina de Pensar. En una semana, ustedes ya saben, dedicada a varias cosas. Una semana surtida, ciencia ficción, cine, ensayo, novela. Y bueno, hoy vamos a hablar de novela y vamos a hablar de cine. Ya mismo les digo que tenemos a Jorge Pozzi en Controles de Emisión, al flaco Germán La Puesta a punto. Y aquí, dándole la bienvenida al escritor Roberto Bennett. ¿Cómo andás, Roberto? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Roberto Bennett, el escritor ha publicado, entre otros, Tiempos de Tormenta, la última novela publicada en Emisiones de la Plaza. Y esta recepción, esta bienvenida, tiene que ver con esta novela, ¿no? Con Tiempos de Tormenta. Sí, sí, justamente porque hay un capítulo que empieza con una parte de esta canción que es una canción emblemática de esos años, ¿no? Todo el mundo, lo que hablábamos antes, la conoce por Janis Joplin, pero en realidad la hizo Chris Christopherson y se la hizo a ella, pero luego la grabó una vez que ella había fallecido. grabó su versión country, que es mucho más lenta, tiene mucho menos garra que la versión que hizo Janis. Tiempos de Tormenta es las peripecias, nosotros poníamos en la máquina de pensar, en el blog, podría hablarse de las peripecias de un uruguayo en los Estados Unidos de los años 60, pero también podría hablarse de una memoria musical, ¿no? Claro, claro, sí, porque esta novela tiene, digamos que tiene un subtítulo que es Los sonidos de Berkley, y el hilo conductor de la novela es la música de esa época, las canciones, los artistas, cómo se iban incorporando a toda esa efervescencia que existía en California especialmente. Y que vos conociste, ¿no? Claro, porque yo estudié en esos años justamente en California. Entonces, aunque no es autobiográfica, todos los hechos son reales, tanto los hechos políticos, los hechos de la ciudad y del entorno estudiantil, de las revueltas, como sucesos que acaecieron en mi grupo de amigos. Claro, claro, tiene que ver también con ese universo de latinoamericanos en California, ¿no? Exacto, que veníamos de otra cultura totalmente diferente y que nos encontramos con una olla de grillo, vamos a decir. Que se estaba destapando también. Que se estaba destapando. Claro. Para ellos también era una sorpresa. Era una... Bueno, de hecho fue una sorpresa y se experimentó con una cantidad de cosas que luego se descubrió que quizá no eran tan buenas. Sí, sí, sí. Pero fue toda una explosión de ilusión, de optimismo, de querer cambiar las cosas y de que todo valía y que se tenía que probar todo para poder saber si era válido o no. En ese momento es cuando el personaje y bueno, justo en los años 69, 70, 71, 72, 73, son los años cruciales en San Francisco, en California en sí y en la Universidad de Berkeley. Entonces, ahí, en esos años es que sucede lo que relato en la novela. Y está pautada por, toda la novela, por canciones sorprendentes, emblemáticas de esa época, de esa década prodigiosa, en la cual prácticamente no repetís nunca, yo creo, a un autor. O sea, van pasando uno y otro y son todos grandes temas. Es que son todos grandes temas. Realmente, la creatividad que había en esos años, en todo, en las artes, vamos a decir. Porque una de las cosas que yo intento contar es que los conciertos, no solamente los conciertos al aire libre, que es cuando empiezan en realidad con Monterrey, luego Woodstock, la Isla de White, en Inglaterra, pero Altamont, aparte de eso, había conciertos en teatros que se habían convertido en templos de la música psicodélica, de la música moderna. Y los artistas, es que eran todos extraordinarios. Estaban en la cumbre de su creatividad, pero la moda también estaba haciendo una explosión de colorido y de creatividad. Los afiches publicitarios de los eventos era la moda del color, de la alegría, de la explosión. Era todo. La literatura se experimentaba. Sí, porque vos mencionás, por ejemplo, yo que sé, mencionás, alguien leyendo, alguien por lo sobre el nido del cuco, ¿no? De Canquesey, pero también alguien escuchando música, también viendo un cuadro de Andy Warhol. Todo ocurría al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Realmente era de una efervescencia increíble. Y el origen, digamos, de esta novela es que me di cuenta de que, por un lado, que había sido muy afortunado de haber caído en ese momento, en ese lugar. Aunque a veces no nos sentíamos tan afortunados porque todo estaba cambiando, todo era cuestionado, todo era una gran incógnita hacia dónde íbamos, ¿no? Este... No, y la propia década del 60 también iba como en un apogeo y después iba una especie ya cerrándose, ¿no? Claro. O sea, en el 70, 71, eso como que se... Altamón y todo eso se cierra. Claro, fueron grandes desilusiones. El sueño ha terminado. Charles Manson y su famosa familia asesina, ¿no? Este... En los... O sea, toda esa inocencia empezó de repente a derrumbarse. Pero al mismo tiempo había toda una maquinaria de parte del gobierno y de las facciones más conservadoras de la sociedad americana que estaban trabajando para socavar este grito de libertad de la juventud, ¿no? Porque para ellos era una amenaza una amenaza al modo de vida americano a todo lo que representaba a Estados Unidos, ¿no? Yo me acuerdo que había stickers en los autos que creo que lo menciono que decían América, ámala o déjala. O déjala, sí. O sea, andate si no te gusta. O déjala, sí. Tiempos de tormenta sería para etiquetarla o clasificarla, digamos, para simplificar mucho yo, sería la visión de la década de 60 pero desde el punto de vista de una mirada uruguaya. Claro. Que no sé si se ha escrito eso todavía, ¿no? Si hay alguna novela que dé cuenta de los 60 en Estados Unidos de esta década prodigiosa pero el personaje es uruguayo la transformación que él experimenta es desde un uruguayo, ¿no? Que va viendo todo y que se va descubriendo una serie de cosas que le parecían al principio o prohibitivas o simplemente estaba la rechazada de plano, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, la droga, bueno, todo el tema del erotismo. La liberalidad. El erotismo. El tema, exactamente. La liberación sexual. Las religiones orientales. El feminismo. El feminismo. La liberación de los homosexuales, la liberación de los afroamericanos, los derechos civiles, era todo. La ropa, por ejemplo. La ropa. Pero tiene que ver, ¿no? Un montevideano que va de los años 60, digamos, que va a ir que tiene una forma de vestirse y la sigue en Estados Unidos hasta que empieza en un momento a cambiar. Es que empieza a ver las miradas de los compañeros, de los estudiantes, que lo miran como algo sacado del desván, ¿no? O sea, de los años 50. Y se da cuenta que no se puede integrar si no se adapta. Que está vestido de una forma totalmente anticuada y que hay casi hasta un rechazo, ¿no? Porque cuando estabas así parecía que venías de algo muy conservador y por lo tanto no se abría, la juventud no se abría a este tipo de personaje, ¿no? O sea, que hay toda una cantidad de desafíos, la forma de relacionarse con el varón, con la mujer. Claro, claro. La mujer que se estaba liberando y que se... Decís algo, digamos, decís como narrador, ¿no? Y que tiene que ver con esto, con esta mirada de un uruguayo in situ, ¿no? Alguien que estuvo ahí en los 60 y decís en un momento que en las películas las hippies son mucho más bonitas y más cuidadas. En la realidad eran más varoniles, menos desaseadas, ¿no? Es que estaba mal visto si estaban muy aseadas y muy prolijas y muy con el pelo arreglado. O sea, era mal visto porque era un rechazo a todo lo que habían hecho las madres y las abuelas, ¿no? Entonces, desde hacerse la ropa para no usar ropa hecha por las corporaciones y hacerse los zapatos y las sandalias, las sandalias de moda en aquella época estaban hechas con suela de neumático y cuero que los mexicanos eran, sobre todo los mexicanos eran muy buenos haciendo sandalias y todo el mundo andaba con sandalias tipo Jesucristo. Bueno, eso es un shock para un uruguayo cuando llega con mocasines, ¿no? Y se encuentra con que todo el mundo anda con sandalias y lo mira como así y este es donde salió. Pero era toda una forma de decir, basta, yo no quiero ser parte de la historia. Esto que yo, por lo menos a mí como lector me impresionó, este detalle tan chico, ¿no? Pero a veces las novelas también dependen de los detalles, ¿no? Este detalle de decir las hippies no son como las películas sino que las hippies eran de otra forma y explicar bien cómo eran las hippies ahí demuestra que hay toda una especie de mitificación o de sueño en torno ya a la década de 60 que conforme nos fuimos alejando cada vez se va mitificando más y que me parece incluso que la propia novela sobre el final también empieza a mitificar, empieza a... Claro, porque con el paso de los años... Porque el narrador lo está recordando. Lo recuerda 30 años más tarde y empieza a recordar cuando tiene una peripecia personal que le está afectando entonces empieza a embellecer el recuerdo de lo que antes había dicho que no era tan... Hay una película Hair, por ejemplo, que vos la ves no hay una camisa sucia no hay una hippie despeinada Exacto, exacto Y eso es una de las películas que cuando yo la vi pensé esto es Hollywood Exacto Es la versión de la realidad hollywoodense Exacto Que es lo mismo que habían hecho antes vendiéndonos Estados Unidos con Doris Day y Rob Hudson y todo lo demás Esos barrios suburbanos hermosos en que todo el mundo es bueno todo el mundo es feliz no hay un papelito Y el shock del protagonista y de algunos de los compañeros es cuando va y se encuentra con que hay más guetos que barrios así Claro y que hay afroamericanos y que hay orientales y que hay latinoamericanos Exacto Todo mezclado Que todo eso no aparecía en ninguna película de los años 50 en Hollywood No aparecía Jamás lo veías Pero hablando de películas también en esos años empieza a haber películas que son un poco una nueva refleja una nueva realidad que yo lo menciono en la novela que aparecen actores feos como Dustin Hoffman por ejemplo con personajes en el cual es el actor que embellece la película pero él no es un cara bonita Es la idea del antihéroe también Es el antihéroe Que no son héroes En busca de su destino Las motos O sea hay películas emblemáticas que menciono porque también tienen su impacto Claro Pero una de las cosas que te quería comentar porque me han preguntado en otras entrevistas ¿Qué originó esto? Bueno primero te contesto creo que no había una novela uruguaya de un uruguayo en esa época Yo por lo menos no la conozco ¿Qué fue lo que me hizo escribir esto? Fue hace dos años por trabajo tuve que ir a California y me invitaron a dar una charla en la Universidad de Berkeley y me pasó una cosa muy curiosa después las profesoras y los profesores de la Universidad como yo había ido a Berkeley me empezaron a preguntar ¿Dónde era que pasaban las cosas? ¿Dónde era que...? Y de golpe me di cuenta que había habido como un esfuerzo que yo tengo mi interpretación de cortar por borrar la parte más conflictiva de la historia de la Universidad probablemente porque las universidades viven de donaciones Sí, de fondos De fondos que normalmente vienen de empresas republicanas y que no interesaba que Berkeley mantuviera esa imagen de rebeldía de anti-estad Y que mantuviera la memoria sobre todo Y que mantuviera la memoria Entonces me pareció tan extraño que profesores de la universidad hoy en 2011 en la Universidad Berkeley estén preguntando a un uruguayo bueno, ¿por dónde eran las marchas? ¿y dónde se juntaban? Y no tenían o sea, no se había borrado ese pasado Entonces me pensé creo que voy a escribir para que quede constancia de cómo realmente era en ese momento dónde era que sucedían las cosas por qué sucedían qué qué era lo que se buscaba Hay mucha documentación también ¿no? Vos te documentaste porque hay una serie de cosas que que surgen uno digo yo me acordaba por ejemplo que el 68 francés está como condensado condensó toda la década del 60 pero el 68 francés fue un mes y medio digamos de disturbios en París y sin embargo en Estados Unidos había habido años de disturbios en todas las en un momento hay una huelga vos lo contás de universitaria cuatro millones de universitarios por represiones y cuatrocientas universidades cerraron claro era mucho más violento a lo largo del tiempo bueno yo intento yo justamente intento contar que porque es una novela crónica vamos a decir de una época que yo salí de un Uruguay en turbulencia año 68 69 estaba en plena turbulencia política acá pero la turbulencia y las manifestaciones eran mucho más suaves que la represión de la policía de California por ejemplo la forma en que se reprimía cuando Reagan que era el gobernador se manda el famoso discurso del baño de sangre y dice bueno si para aplacar a las universidades hay que tener un baño de sangre empecemos ya ese es el famoso el bloodbath speech es increíble que un gobernador pueda decir una cosa así no pero aparte cuando un gobernador lo dice de ahí para abajo hay que ver digamos cuando lo dice ahí que está tan arriba claro acto seguido mandan helicópteros que tiran gas lacrimógeno desde los helicópteros y mandan a la Guardia Nacional con bayonetas caladas eso sucedió esa fue la forma en que se entonces era mucho mucho más violento de lo que uno se imagina hay una película creo que de las fresas de la amargura excelente de las pocas que muestran de las pocas que muestran como era realmente o sea había un odio entre lo que representaba el establishment el orden establecido y toda la juventud contestataria vamos a decir estaba la guerra de Vietnam no nos olvidemos estaban los muchachos que estaban volviendo de Vietnam volvían diciendo nos engañaron nos fuimos a pelear y a morir por algo que era el sueño americano la democracia la libertad entonces eran muy por eso digo que lo pueden mostrar idílico pero vivirlo tenía sus momentos de enorme inseguridad de amenaza a qué va a pasar qué va a pasar que él el protagonista se pregunta qué va a pasar con mi vida porque no era todo un lecho de rosas y paz amor y claro claro eso tiene que ver con la década del 60 pero también tiene que ver con los propios Estados Unidos que estaba cambiando muy violentamente el protagonista por ejemplo va a la universidad y está en un momento con una una especie de casa digamos de padres postizos ese es autobiográfico sí yo me imaginé que sí entonces al principio mientras él era modosito los padres estos que era una familia norteamericana media pero en cuanto vieron que había una crítica de algo alguna no porque iba a ir a Berkeley me retiraron el saludo y la palabra y no me invitaron nunca más porque en Berkeley estaban todos los comunistas los rojos los enemigos de América estamos hablando que el padre era un médico y la madre tenía una inmobiliaria o sea era realmente habían simplificado pero a un extremo que te sorprende que gente educada puede llegar a eso porque al fin y al cabo yo lo único que quería era ir a la universidad o sea que no es que yo estuviera quemando banderas americanas o diciendo cosas además yo no me metía porque la amenaza que teníamos todos era que te retiraban la visa de estudiante extranjero y te echaban esa es la amenaza que usaban siempre si te ponías un poco revoltoso o sea que no era todo alegría paz amor o sea había sí eso como una forma de vida como una filosofía de la juventud pero la represión y los esfuerzos por callar a esos movimientos eran enormes el corte es violento y aparte digo el protagonista lo ve en varios en varios momentos entre digamos lo que eran los padres o el no el digamos el establishment y los jóvenes pero entre los jóvenes también había divisiones en un momento habla del movimiento de liberación gay que intenta imitar a las panteras negras al movimiento afroamericano pero a la vez los afroamericanos no los querían no los querían las panteras negras no los querían y ahí es un poco irónico porque la forma que el movimiento que era que era una se había separado el movimiento gay entre los los más digamos conservadores por decirlo de alguna manera dentro del movimiento gay y lo que crearon el gay power que eran más querían ser más militantes igual que el black power bueno hacían donaciones a las panteras negras para ganarse el favor de las panteras negras pero las panteras negras inicialmente lo rechazaban después los aceptaron pero tuvieron que comprar la aceptación haciendo donaciones a un movimiento que era un movimiento bastante violento o sea posaban en las fotos con ametralladoras y con revólveres si 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 uno lo ha visto y este y la memoria musical cuando decimos en un momento el narrador yo supongo que también será parte de tu gusto dice que le gustan más los Rollins que los Beatles si no me gustan o sea me gustan los dos creo que no se puede ser tan sectario no me gustan los dos pero en ese momento y los Rollins tienen como más garra o sea como más fuerza en su música y los Beatles son extraordinariamente creativos extraordinarios músicos compositores pero los Rolling Stones suben a un escenario y crean electricidad o sea hay algo no sé si la batería de Charlie Watts empieza y la gente no puede evitar que se empiece a sentir que hay como una electricidad que invade ¿no? al al público y al ambiente y eso los Beatles no lo tienen claro eso es lo que te interesaba también pero hay un montón de canciones ¿no? hay un montón de canciones por ejemplo a mí me sorprendió que mencionaras Rainy Night in Georgia porque es una canción que a mí me gusta mucho pero no no suele estar en ningún lado ¿no? no, acá no creo muy poca gente pero a mí me encanta y y hay una canción que se escuchaba mucho en en las radios en en realidad el viendo haciendo una especie de de recuerdo musical es lo que tú decís la cantidad de canciones buenas que se que se crearon en esos años es increíble y que siguen siendo populares hoy que eso es la otra cosa que tú escuchás en la radio canciones de esa época e incluso la juventud todavía bueno están los los fenómenos ¿no? de grupos de esa época que suben al escenario con 70 años y siguen llenando estadios ¿no? si uno va a Buenos Aires y cada mes prácticamente en Buenos Aires están pasando este alguien del 70 ahora hace poco estuvo Cat Stevens que es no me acuerdo como se llama ahora con su nombre islámico y llenó también y él estuvo años que se retiró o sea eran realmente artistas de de primer nivel y estaban todos al mismo tiempo todos compitiendo uno con otro ¿no? muy bien y Roberto para un poco terminar y este obviamente vamos a pasar un tema para despedirte también porque es un tema precioso de los más lindos temas de Samuel Adolfunkel pero para un poco ir terminando la conversación ¿cómo fue la experiencia digamos de la escritura de volver digamos a todos esos años? bueno te vuelvo a repetir el origen es en mi visita a la universidad ajá pero hiciste un viaje después interno a la memoria musical tremendo sí fue fue como una catarsis o sea lo disparó ese viaje a la universidad y las preguntas que me hacían que me di cuenta que había una necesidad de bueno de plasmar de dejar pero hay una cuestión personal tuya también después estaba la parte personal cuando yo empecé a caminar y a pararme en esquinas donde y empezar a revivir y a veces fue un poco doloroso a veces fue un poco fue alegre o sea hubo de todo ¿y encontraste alguna de las muchachas que mencionas acá si querés que te diga la verdad sé dónde están porque por internet me han buscado exacto pero no prefiero no verlas más porque tanto ellas como yo tenemos muchos años más que en aquella época entonces prefiero tener en la mente el recuerdo de ellas con 20 25 años y estoy seguro que ellas también pero sí me he vuelto a contactar con algunas de ellas bueno y esa es la magia también que tiene una trajo a su esposo a Uruguay ¿ah sí? sí hace 5 años a conocer Uruguay bueno te viste entonces porque esa es la magia que tiene el arte y la literatura que ellas quedan digamos en tiempos de tormenta quedan con esos años que yo era el bicho raro Uruguay nadie sabía dónde quedaba Uruguay sí 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 era como entonces era es más fácil para ellas identificar ese personaje raro claro y recordarlo claro que ser si hubiera sido europeo seguramente se perdía la niebla del tiempo igual te habían ido aquel uruguayo que conocí y que pudimos saberlo a Inglaterra amigos continuamos en la máquina de pensar ahora vamos a hablar estuvimos hablando de novela de la novela tiempos de tormenta de Roberto Bennett publicada en ediciones de la plaza y ahora le damos la bienvenida al crítico de cine Amilcar Noquetti ¿cómo andás Amilcar? ¿qué tal? buenas noches Amilcar la idea era muy sencilla y la hemos hecho otros años es que nos des una panorámica del cine uruguayo internacional que pasó por 2013 y bueno hay algunos si se puede ver hay recomendaciones bien mañana es mañana es la ceremonia de premios de la asociación a las 8 de la noche en el Teatro Solís y ahí se verá que es lo que votó el cuerpo de los 65 socios que somos yo simplemente voy a dar lo que es mi opinión personal lo que puede llegar a haber sido mi votación específica vamos a empezar por uruguayo en materia de cine nacional el cine nacional este año vuelve a repetir en cantidad evidentemente el cine nacional se proyecta cada vez más cada vez se ve que figura más en un ámbito internacional en festivales en competencias este mandamos asiduamente que antes no ahora mandamos todos los años una representante uruguaya al Goya español al Oscar al Ariel mexicano eso está muy bien pero me parece que este año fue un poco menor en calidad en general al año anterior y al otro y al 2011 de todas mal ¿por qué? porque este año se registran tres o cuatro títulos que más vale fueran olvidados francamente malos francamente malos no voy a dar nombres acá porque a mí no me gusta no me gusta cuando cuando es nuestro cuando es nacional y sabemos que cuesta tanto hacer las cosas yo tuve a mi cargo cuatro años un teatro y ahí aprendí que no hay que ser tan salvaje con los conceptos porque aún detrás de un fracaso mayúsculo hay todo un esfuerzo gigantesco de gente que hace lo que vos no haces entonces eso eso hay que respetar pero aparte a veces de los fracasos se va aprendiendo exactamente eso puede ser escalones para otra cosa exactamente pero entonces entonces sí decir que que bueno que esos fracasos existieron son en un total de 10, 11 títulos digamos que es la cuarta parte o un tercio de todas maneras hay otros hay otros ejemplos que no que son interesantes hay ejemplos medianamente interesantes como puede ser Rincón de Darwin yo estaba pensando en esa película que a mí me gustó a mí me gustó sí, una película linda de ver una road movie a la uruguaya linda de ver con muy buena química entre los tres actores de hecho dos de ellos están nominados mañana a mejor actuación masculina es una película interesante una película que me pareció que me parece mucho más interesante aún siendo despareja y siendo altamente discutible es Relocos y Repasados una película que dividió aguas entre todos entre el público y entre los periodistas pero que te guste o no te guste está ofreciendo otra cosa diferente a un cine uruguayo que tiene una determinada tónica no solamente viéndola nosotros mismos sino afuera yo cuando he ido a festival le dice esta es una película uruguaya es un perfil muy nítido exacto bueno eso es otra cosa poco amplio eso es otra cosa es una cosa muy loca y muy repasada ¿y tuvo éxito de público? ¿tuvo éxito de público? tuvo éxito de público dentro de una franja de público que sí que respondió muy bien en los primeros fines de semana tengo entendido yo no ando mucho detrás de los de los cálculos de los cálculos de taquilla pero tengo entendido que hubo un par de fines de semana que sí que fue muy interesante eso estaría en un nivel mediano ¿no verdad? pero es verdad hubo algunas propuestas que son sensiblemente mejores por ejemplo los uruguayos volvemos a decir que sabemos hacer un dibujo animado como se debe que fue a Nina ah claro Nina Yotaesara muy bien esa está muy bien es una película que está muy bien porque junta un dibujo premeditadamente infantil con una idea que le aporta mucho a un público adulto esa mezcla que es todo un desafío creo que es una de las cosas que hay que rescatar más en la película y algo no habitual en una película de dibujos animados yo creo que no ha visto nunca es que los dibujos de fondos donde se ve Montevideo dibujada o según un clima uruguayo están extraordinarios están muy muy buenos digo estoy hablando del fondo pero es una cosa pero además como la que bien el libreto además como te transmite por la imagen que estamos viviendo una historia en un Uruguay de dictadura de hace de hace varias décadas y cuando digo el dibujo de fondo por ejemplo tiene que ver con la cocina que la heladera sea de determinada forma exactamente que la cocina o que la ventana sea de molinete como son exacto muy cuidado muy cuidado muy cuidado la ficción que a mí me pareció mejor este Anina ya te digo me gusta mucho la ficción que a mí me pareció más redonda es Tanta Agua de Ana Guevara y Leticia Jorge Aninas de Soderit es bueno decirlo Tanta Agua es una película típicamente uruguaya con eso que decimos que es uruguayo esa cosa que el que veía la sinopsis capaz que escapaba porque parecía que eran personajes mirando como llueve durante todo el tiempo y sin embargo es bastante más que eso la película es un viaje iniciático de reencuentro generacional entre un padre divorciado su hija adolescente su hijo tirando a niño y fundamentalmente la visión de las cosas desde la perspectiva de la chica que para mí es una revelación a nivel femenino este año y que mañana está candidata justamente como revelación femenina Malú Chousa yo felicito a esa chica porque tiene una labor impecable en la película y a nivel de documentales hay uno típicamente documental que está muy bien de Vasco y Lola desde adentro con los presos en la cárcel de Canelones y la magia que logró Alicia Cano que además de ser una bella mujer es inteligentísima con el Bellavista el Bellavista que es una cosa que se maneja entre el documental y la ficción que de alguna manera rescata ciertos elementos del cinema verité canadiense y los franceses en los años 60 donde no sabes muy bien donde termina una cosa y empieza la otra donde termina la ficción y empieza el documental y viceversa y convocando en una película pasiones incontenibles esa película tiene las pasiones más incontenibles que puede tener un uruguayo el fútbol la religión y el sexo y lo convoca de una manera muy particular mediante los propios protagonistas que terminan actuando ante la cámara cosas que habían sucedido y que los habían separado mucho tiempo antes ¿no verdad? y que colaboraron cada uno en defensa de su posición filosófica porque hasta tengo entendido que han hecho alguna visita a algún festival o algo han ido y se han presentado juntos pero no han hablado demasiado entre ellos o sea que las cosas siguen ríspidas y la valentía de esa mujer de irse tierra adentro y meterse con un tema tan urticante como esto ¿no verdad? fue una película que también dividió aguas hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta a mí me parece una película muy valiosa creo que por ese lado viene lo mejor del cine uruguayo en esta temporada muy bien después de la pausa continuamos aquí estamos conversando con el crítico de cine Amilcar Nocchetti sobre lo mejor en cine en el 2013 continuamos en La Máquina de Pensar estamos conversando con Amilcar Nocchetti sobre el panorama en el cine en el 2013 ¿no? sí y vamos a pasar a cine internacional ahora pero antes quiero decir una última cosa que me quedó en el tintero con respecto al cine uruguayo fíjense lo que al menos a mi gusto son las cuatro películas más importantes nacionales de esta temporada el Bellavista Alicia Cano el Vasco Elola desde adentro Ana Guevara y Leticia Jorge Tanta Agua y Sodergit Anina cinco debutantes creo que por ahí va el futuro del cine uruguayo las cuatro mejores películas uruguayas para mi gusto las hacen gente que debuta en el largometraje ese es un dato a tener en cuenta pasemos al cine internacional el cine internacional yo creo que este año no tiene ninguna sorpresa con respecto a cuál va a ser elegida y acá sí me adelanto a dar un vaticinio yo honestamente no sé lo que se votó porque yo este año yo era el que hacía el recuento en los últimos años y justamente este año yo no lo hice entonces no sé cuál ganó honestamente Blue Jasmine va a ganar o no no pero yo no tengo la menor duda capaz que me equivoco y cuando vuelva en febrero tengo que pedir disculpas que la mejor película del año va a ser elegida la película de Michael Haneke Amor Amor es una obra maestra total y absoluta es una película durísima que no es recomendable para todo público al igual que otra película bastante pariente que también se dio este año que está entre las buenas que se llama Aquellas horas de primavera son películas que convocan dolores muy grandes con respecto a inminentes partidas físicas de gente que uno quiere lo de Amor es una proeza porque está hecha toda dentro de un departamento excepto la escena inicial y está hecha prácticamente con dos con una pareja de actores Emanuel Rivá que vuelve gloriosa este como dándonos a entender que no se quedó en aquella Nuel Vag y con Trin Tiñán que después de 15 años de retiro demuestra ser un actor mayúsculo y con dos o tres apariciones de Isabel Luper que son impactantes e infartantes en lo que respecta a los momentos en que aparece y la intensidad dramática que logra en contados minutos esa para mí es una obra mayor no solo de Mikael Haneke sino una obra mayor del cine actual no en vano ganó todo creo que a partir de allí hay seis o siete títulos que hay que tener en cuenta porque son muy firmes me parece que si Amor no hubiera existido este año en la cartelera uruguaya entonces la mejor película hubiera sido rusa y hubiera sido de un notable director Svia Ginzer que se llamó Elena Elena es una disección muy fuerte dentro de un drama íntimo la película hace una disección muy fuerte de lo que es la salvaje sociedad rusa en la época actual no sé si la viste no no la vi no la vi es una película altamente recomendable se dio en Cinemateca pero después también se exhibió un par de fines de semana un par de semanas en el Casa Blanca tengo entendido y es una película que como cine además está muy bien hecha porque permanentemente se juega en dos ámbitos en la casa lujosísima de Elena y su marido y en la casa en el apartamento muy pobre de un hijo de Elena de un anterior matrimonio con su familia y ahí se elige la manera de filmar planos amplios a la Tarkovsky con escenarios casi despojados para todo lo que tiene que ver con la vivienda con la vivienda de los ricos y cámara absolutamente fija y lugares abarrotados que se caen de Llenos para el ámbito pobre creo que ahí están los dos títulos mayores del año Elena y Amor Amor y Elena pero hay otros Ana Karenina para mí es una lección de cómo el teatro y el cine se pueden integrar con la lectura más certera de Ana Karenina a mi entender en la historia del cine con una Ana Karenina que no es Madame Bovary una Ana Karenina que no traiciona a su marido por aburrimiento eso hacía Madame Bovary sino por verdadera y legítima pasión erótica que se transforma en amor un Karenina que no es el villano de película que fueron Basil Radboud y tantos otros y un Levin que al fin se le da el destaque que merece porque el personaje de Levin que es el el motor de la novela nunca aparecía en las películas y sin embargo este debería haberlo hecho porque es el alter ego de Tolstoy el terrateniente y es el que de alguna manera te transmite en la novela y en esta película la filosofía el pensamiento Tolstoyano de ese regreso místico a la tierra a los orígenes otra película muy interesante fue el profesor Lazar de Canadá con una visión fuera de lo común de lo que debe ser el contacto de los que transmiten la enseñanza con los que la reciben parte de un hecho muy dramático una maestra se suicida en el aula y un niño la encuentra y eso impacta a todo el mundo al resto de los niños pero también al personal docente y al personal del liceo de la escuela hasta que llega el profesor Lazar que al final termina ni siquiera siendo profesor un sustituto exacto pero esto no es al maestro con cariño ni en la sociedad de los poetas muertos esto es otra cosa esto te está diciendo que nuestros sistemas de enseñanza fallan y fallan porque no tienen contacto con lo humano porque no se habla como se debe porque se fabrican tabúes y no se habla de la muerte como se tendría que hablar por ejemplo y contra la tecnocracia y también por supuesto el tema de la humanidad versus el estudio tecnocrático o esa jerga como se habla de la educación hubo otros títulos que vamos simplemente a mencionarlos que son Blue Jasmine que es un retorno de Woody Allen por sus fueros después del enorme fracaso de Aroma con Amor Blue Jasmine lo que es además de una buena película no una memorable película pero si una buena película es una memorable actuación lo de Kate Blanchett es superlativo si, si, si va a ganar el Oscar seguramente si, es muy probable otra actuación femenina superlativa que ennoblece una buena película es la de Barbara Sukhova en Hannah Arendt que también es una película muy interesante porque en dos horas era sin genia para que a la gente que no sabe nada de la banalidad del mar le quede claro lo que significa y en qué contexto fue dado eso por supuesto que nunca hay que olvidarse de el Tarantino habitual de Django sin Cadenas yo siempre digo como dicen muchos y no lo descubro yo que hay más cine en un plano de Tarantino que en el resto de todos los planos de cine que vienen de Hollywood en el año por supuesto que Django sin Cadenas no es Tiempos Violentos ni es Bastardos sin Gloria pero pero es una película muy creativa y sigue manejando los diálogos como nadie ¿está? no, pero me parece que está entre las mejores iguales sí, sí, está entre las realmente buenas no será la primera ni la segunda ni la tercera pero anda ahí anda ahí sí, sí, anda ahí anda ahí Tabú es otra muy buena película del portugués Miguel Gómez eso es una cosa muy cinéfila eso es una cosa muy cinéfila un cinéfilo de alma la va a disfrutar muchísimo es una historia dividida en dos en la época actual y en la época colonial de Portugal en África y en la parte que tiene que ver con el pasado del África colonial la película se juega al cine mudo este con personajes que son absolutamente silentes y eso es muy creativo incluso lo distingue también en la parte fotogénica ¿no verdad? una fotografía en blanco y negro con colores muy muy fijos y definidos para la época actual y muy pálidos y desvaídos para todo lo del pasado desvaída estuvo también Almodóvar esa fue la peor película del año o sea Almodóvar volvió una cuestión bastante desvaída sí, sí eso yo creo que es lo peor del año porque da vergüenza ajena yo creo que un estudiante de cine hace algo mejor que eso con ese tema me pareció un horror lo mismo que por supuesto esto va a dar para discusión lo mismo que me parece siempre o casi siempre no siempre pero casi siempre un horror el famoso Carlos Reigadas y su post Tenebras Lux que todos los que la defienden vengan y me digan qué significa no qué significa porque una historia una película no siempre es una historia para contar pero que me digan qué pretende del señor Carlos Reigadas además de ganar festivales y conquistar snobs pero bueno es una y el que se fue hace muy poquito fue Peter O'Toole sí yo quería decir que en el año en una temporada siempre se va gente que uno después recuerda con cariño en este año se fueron un montón es verdad que los sentimos pero que todos fueron gente con larga vida la mayoría fueron gente con larga vida lo de Paul Walker es una excepción y bueno la muerte nos llega a todos pero claro es un año que se fue mucha gente importante pero Peter O'Toole para mí marca una una presencia brutal entre las pérdidas del año no porque haga cinco días porque hace cuatro se fue Joan Fontaine pero lo de Peter O'Toole es otra cosa Peter O'Toole para mí fue junto con Dirk Bogart uno de los dos mejores actores del cine en los años 60 la carrera de Peter O'Toole en los años 60 fue tan fulgurante como toda su carrera de teatro la carrera en cine me refiero él en teatro fue repetidas veces un Hamlet magnífico un pigmalión magnífico y logró tener una obra diez años consecutivos en cartel Jeffrey Bernard y Sanwell y después durante otros diez años intermitentemente iba y volvía iba y volvía en cine esa equivalencia la tuvo en los años 60 a partir del 70 para adelante hay una característica en Peter O'Toole él generalmente por no decirte siempre o casi siempre fue mejor que las películas en las que intervino del 70 para adelante levantaba las películas exactamente había películas que las levantaba él y había otras que eran infumables excepto el momento en que aparecía él yo voy a proponer acá por supuesto características de Peter O'Toole una dicción perfecta sobre todo teniendo en cuenta que era irlandés aunque ahora dicen que parece que no yo prefiero seguir pensando que sí además si son mentiras elige un lugar perfecto para nacer en Conemara la gran característica de él es que para mí es el dueño de la mirada la mirada de Peter O'Toole es una mirada incomparable podrá haber mejores o peores pero esa mirada no existe en otra persona yo propongo acá algo un poco mágico ahora la radio es voz la televisión es imagen y yo voy a proponer que desde la radio hagamos imagen con nuestras propias cabezas que a medida que yo vaya diciendo él escucha recuerde la mejor manera de homenajear a Peter O'Toole es recordarlo en sus mejores momentos un viaje en el recuerdo de Peter O'Toole evidentemente tiene que empezar con los acordes de Morilla Re para Launes de Arabia y con esa imagen que es una estampa icónica de Peter O'Toole inmaculadamente blanco pavoneándose como un pavo real valga la redundancia en lo alto de los vagones del ferrocarril descarrilado mientras Arthur Kennedy le saca fotografías desde el suelo ahí creo que empieza el viaje que todos tenemos que hacer de Peter O'Toole ese viaje tendría que proseguir con los filosos diálogos que intercambiaban con Richard Burton en Beckett que era un amigo de toda la vida y de borracheras de toda la vida y los filosos diálogos casi filosóficos que se plantea con él y Wallach y después con James Mason en Lord Jim un perfecto Lord Jim Peter O'Toole un conradiano Lord Jim pero también hay que recordar una imagen de Peter O'Toole psicópata nazi en la noche de los generales ante un cuadro de Van Gogh que sin una sola palabra lo daba vuelta al personaje y transmitía en 15 segundos toda la psicopatía que después iba a verse específica en el resto de la película Peter O'Toole fue Don Quijote en un musical horrendo el hombre de la mancha con Sofía Loren haciendo de una inolvidable dulcinea no estaba mal estéticamente fotogénicamente era espectacular exactamente y Calígula 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 que es horrendo y tiene un momento que es muy bueno que es cuando aparece él haciendo de ti bueno el último emperador el último emperador y por ejemplo la de Troya cuando aparece de Príamo exacto pidiendo el cadáver de Héctor a Brad Pitt lo mata la última gran actuación de él en Venus una actuación en un personaje muy complicado para hacerlo muy riesgoso un octogenario enamorado de una muchacha de 20 y yo creo que este viaje tendría que terminar con lo que debe ser la imagen final de Peter O'Toole que es la escena final de Un león en invierno cuando Peter O'Toole acompaña a Catherine Hepburn porque la va a devolver en el barquichuelo a la cárcel donde la tiene metida desde hace años y que la sacó para la Navidad la acompaña a la orilla y cuando el barco parte Peter O'Toole pregunta mirando a la cámara y a Catherine Hepburn ¿a vos te parece que podremos llegar a ser inmortales? la cámara enfoca a Catherine Hepburn yéndose que le hace una reverencia y una sonrisa espléndida y él abre sus sus brazos cubre toda la pantalla y lanzando una carcajada dice ¿lograremos serlo? yo creo que a nadie le queda duda de que lo son creo que esa es la estampa final de Peter O'Toole muy bien Amilcar Noquetti gracias por estar acá en la máquina de pensar muchas gracias a ustedes